Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, programa que se compondrá de tres entrevistas personales. Vamos a abordar tres temas, bueno, pues diametralmente distintos. Vamos a comenzar, bueno, pues tal y como ya realizábamos a finales de la temporada pasada, bueno, pues tocando distintos sectores de actividad de la mano de sus profesionales. Hoy es turno para la atención primaria, hoy es turno para los médicos, vamos a hablar de la atención primaria en Asturias. Después hablaremos del tan traído y llevado tema de la hispanidad. Saben que se ha celebrado, bueno, pues recién, ¿no? El día 12 de octubre, ese día de la hispanidad, que las relaciones con algunos gobernantes, que no población de países iberoamericanos no va del todo fluida. Bueno, pues vamos a tener una visión histórica de lo mismo y también hablaremos de un tema en esa entrevista que también se ha puesto después de un reportaje que emitía la televisión, la televisión estatal, bueno, pues sobre el origen de Cristóbal Colón. Y finalizaremos hablando con el psicosteta asturiano Ramiro Fernández, que es testigo privilegiado, sin duda, del devenir histórico de los premios Príncipe de Asturias, actualmente premios Princesa de Asturias, ya que por sus manos, por sus peines, por sus tijeras incluso, han pasado, bueno, pues insignes, cabezas de premiados. Esto es una noche más y, como siempre, con la cabecera comenzamos. Bueno, pues vamos ya a abordar lo que es el la actividad, un sector que es primordial, primordial en el desarrollo y en el bienestar de cualquier comunidad moderna y que se precie. Hablamos de la sanidad, en este caso, de la sanidad pública. Vamos a hablar, bueno, pues de la atención primaria, que es lo que a la política pueden ser los ayuntamientos. No, es quizás la primera barrera que se encuentra el ciudadano o la primera tabla de salvación a la que acude el ciudadano cuando algo va mal. ¿Que nos encontramos un poquito mal? Bueno, pues a la atención primaria, al médico en este caso. Bueno, pues precisamente con un médico, con un doctor, vamos a hablar. Se trata de Óscar Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, aunque suene obligado, pero ¿cuál es el estado de salud de la atención primaria en Asturias para ustedes como profesionales? En coma. Realmente estamos en coma. Además, en coma ya desde antes del COVID. Empezábamos, digamos, a tener un muy mal estado y lo que hizo el COVID fue dar el garrotazo final a la atención primaria. Tenemos ahora mismo muchos problemas tremendos. Tenemos problemas de organización, tenemos problemas de déficit de profesionales, tenemos problemas de comunicación entre estamentos, tanto dentro de la atención primaria como con la atención hospitalaria. Y sobre todo tenemos un problema fundamental que no tenemos unos objetivos claros y definidos. Me explico. Supuestamente estamos para atender a la salud, cosa que hace muchos años se empezó a perder porque nos hemos transformado prácticamente lo que era el viejo ambulatorio hace 30, 40 años, donde cuando uno estaba malo iba y cuando uno no estaba malo no iba. Digamos que todas las actividades preventivas o un gran número de actividades preventivas que es en lo que se basa la atención primaria, pues ahora mismo nos encontramos con el problema de la masificación. ¿Qué ocurre? Cuando en un centro de salud faltan varios profesionales. Tienes que asumir las agendas de los compañeros. Además de la agenda propia, pues tenemos un serio problema tanto para acoger como la demanda asistencial del día a día, como sobre todo y probablemente lo más fundamental tenemos un problema tremendo para acoger a la atención programada. Es decir, esos pacientes que son crónicos, que ellos realmente no saben qué es lo que tienen que hacer ni cuándo tienen que hacerlo y que nosotros les tenemos que dar cita tanto para controles que hacemos los médicos como controles que hace enfermería. Ahora mismo te encuentras con que cuando vas, y sobre todo más en los centros urbanos que en los rurales, pues hay centros que están a la mitad de la plantilla. Con la mitad de la plantilla, con una desorganización que tenemos bastante marcada y con una indefinición en muchos casos de los roles, de los papeles que tiene que hacer el médico, la enfermera, la técnico de cuidados, incluso los mismos administrativos, pues ahora mismo estamos en un batiburrillo que realmente estamos en la U. Dígame una cosa, hay un comentario que está a pie de calle, quizás ustedes también se lo hayan, o usted mismo se lo haya hecho alguna vez. Muchas veces coges el periódico, empiezas a mirar, dinero para esto, dinero para esto, dinero para esto, dinero para esto otro. ¿Hacen falta médicos en Asturias? Quiero decir, ¿por qué no hay más contratación de doctores? Porque no les hay, pero sobre todo yo creo que es muy probable que haya que redefinir qué son los cuidados en la atención primaria. Yo no te tengo hospitales, yo también, pero bueno, no es mi campo y por tanto poco puedo decir yo. Pero en la atención primaria, por una parte, está el déficit de profesionales, pero también es cierto que ahora mismo tenemos una indefinición de papeles, como te he dicho antes, de que, por ejemplo, hay muchísima cantidad de trabajo que podría abordar sencillamente enfermería. Y luego, digamos que el objetivo que tiene la atención primaria, visto desde el punto de vista de las altas esferas, bueno, digamos que es un objetivo de asistencial a demanda cuando no capricho del usuario. Como bien es cierto, en todos estos sitios nos encontramos con usuarios tremendamente responsables, usuarios normales, pero también es verdad que tenemos un pequeño porcentaje de usuarios que son abusadores del sistema. ¿Qué ocurre? Que realmente cuando yo como usuario tengo derecho a todo, pero las obligaciones mías son, digamos, poco eficientes, poco eficaces, incluso no están definidas tampoco, pues realmente un sistema así es difícil de controlar. Yo siempre he puesto el ejemplo de que tenemos una atención primaria y también probablemente unas urgencias hospitalarias, que es un poquitín como la barra libre de una boda. La barra libre de una boda es complicada de gestionar. ¿Por qué? Pues porque depende de la hora, depende de la cualidad de los invitados y depende también de a qué hora estemos de la boda, pues digamos que pueden surgir demandas asistenciales en muchas ocasiones poco justificadas y eso hay veces que nos bloquea las agendas. Es decir, no es inhabitual que muchos de nuestros compañeros estén muy sobrecargados con las agendas máximas, que las agendas máximas ya de por sí son tremendas. Es decir, el ver 43 pacientes o 43 citas en un día, que es lo que está pactado, que luego se superan ampliamente en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, pues realmente te da poco juego para hacer las cosas. Sobre todo porque dependiendo en qué centros nos movamos y dependiendo de qué tipo de usuario esté como habitante en la zona, pues bueno, hay gente que sí que es tremendamente respetuosa con los horarios y las citas y luego hay gente que es tremendamente respetuosa con ello. Por ejemplo, yo cuando paso consulta habitualmente, tengo un determinado número de usuarios que cuando son llamadas de teléfono, pues es muy habitual que les llamas una, dos, tres veces, no se ponen, he gastado el tiempo, cogen el teléfono, se citan para el día siguiente, una, dos veces, se ponen, no se ponen, esto no es la mayoría, por supuesto, pero hay un pequeño porcentaje que pasa. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, he tenido citas presenciales, pues creo que son cuatro pacientes que estaban citados, ocupando el hueco de otro paciente y que no han acudido a la cita. Que yo entiendo que a cualquier usuario puede tener algo que en un momento dado le inhabilita para acudir a la cita, pero estamos viendo que casi siempre se repite. Es decir, es un determinado número de usuarios que, digamos, se citan y luego van o no van dependiendo de su conveniencia. Pero eso no es el problema fundamental. El problema fundamental es que yo creo que el sistema sanitario no tiene que someterse a los caprichos del paciente, que es lo que está pasando en la actualidad, en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones. El sistema sanitario tiene que estar para dar salud, para dar bienestar a la población. Y eso en muchas ocasiones tiene y es necesario que choque con las pretensiones que tienen algunos usuarios. Yo voy cuando quiero o como quiero y que me vean. Y luego, una vez que me han visto cuando quiero y como quiero y me hayan evaluado, ya veré yo lo que hago, si sigo las indicaciones o no sigo las indicaciones. Entonces, estamos en un mare magnum ahora, digamos, que yo calificaría un poquitín como de servilismo frente a ciertas demandas asistenciales, que hay veces que estamos abordando o asumiendo temas que realmente no tienen poco que ver con la sanidad. Muy poco. Es decir, ahora mismo tenemos en determinadas zonas un importante problema social que acaba donde el médico. Tenemos a veces demasiados problemas de relación en la empresa, en el trabajo, incluso de la familia, colegios, que acaban en el médico. Y vamos a ver. Digamos que es un embudo al que todo... Es un embudo donde todo va para allá. Entonces, yo no es inhabitual que algún paciente cuando va con algunas demandas asistenciales de temas laborales, hay veces que le digo, mira, me temo que esto es un tema sindical, no es un tema médico, esto no se arregla con pastillas, no se arregla con bajas. Esto se arregla, digamos, haciendo lo que uno debe hacer o bien reclamando sus derechos por las vías pertinentes o bien hay que plantearse cambios de trabajo. Lo que no puede ser es que si yo, entre comillas, tengo un jefe que me maltrata, entre comillas, pues lo que no puede ser esto es que me genera un estado de ansiedad y depresión de tal calibre que no puedo ir a trabajar. Y de hecho, las noticias están pulgando en todas las redes públicas del incesante aumento de la incapacidad laboral transitoria debido a trastornos relacionados con la esfera psicológica cuya base está en el trabajo. Yo creo que eso lo tiene que abordar, no precisamente el Ministerio de Sanidad, lo tendrá que abordar, en todo caso el Ministerio de Trabajo, investigar qué es lo que está ocurriendo, investigar cómo podemos solucionarlo. Es más, hasta recientemente hubo una noticia donde se iban a destinar más psicólogos, psiquiatras de atención primaria, sobre todo para el abordaje de los desórdenes que tienen nuestros más jóvenes, que evidentemente hay que abordarlos. Pero yo he hecho en falta una cosa, es decir, volvemos a hacer un sistema de tratar la enfermedad, no de prevenirla. Es decir, a mí me gustaría saber por parte de la Consejería y del Ministerio de Sanidad, en resumen, que qué vamos a hacer con toda esta gente joven que tiene demasiados problemas psicológicos, cuál es la causa de ello. Vamos a estudiar cuál es la causa y vamos a ver cómo diablos podemos prevenirlo, porque no se trata de tener una persona de 18 años que está afectada en su esfera mental, que realmente es un problema, tremendamente serio. Lo que se trata es de saber qué es lo que le ha llevado a esa persona a tener ese tipo de trastorno y cómo podemos atajarlo, porque si no vamos a lo de siempre, es decir, a promocionar la enfermedad, cuando la atención primaria y sobre todo el sistema sanitario público, lo que tiene que estar es para promocionar la salud, es decir, impedir que nuestras poblaciones se enfermen, hacer que tengamos sanos, no que tratemos enfermos. Y al principio hubo una temporada, digamos que fue la época de oro de la atención primaria, cuando, digamos, en Almat hace muchos años, más de 40 años, se reunieron los países europeos avanzados y dijeron que había que dejar de tratar enfermos para tener un sistema sanitario que básicamente lo que hiciese fue asumir lo bueno que tienen las personas y que éstas estuviesen en su mejor condición psicosaludable. Es decir, salud mental, salud física y salud en todos los parámetros de su vida. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes que hacer promoción de la salud requiere tiempo y cuando requieres tiempo y no lo tienes, mal vamos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de lo que nos está pasando habitualmente. Persona de 55 o 60 años, fumador, bebedor, poco ejercicio y mucha comida. Bueno, esa persona de 50 o 55 años, evidentemente dentro de muchos años, va a empezar a tener problemas serios derivados de sus malos hábitos de vida. Sus malos hábitos de vida que le llevan a fumar, que le llevan a comer en exceso, que le llevan a hacer ejercicio y que en demasiadas ocasiones le lleva a beber. El 80% de la salud de una persona se centra en esos cuatro parámetros. Pero nosotros estamos invirtiendo mucho en el 20% restante y poco en estos cuatro parámetros. Empezando porque si somos conscientes de que somos el segundo país del mundo desde hace muchos años con más obesidad infantil y no parece que se estén ejerciendo grandes empresas para intentar solucionarlo, vamos a tener un problema muy serio con la gente de 30 años. Y no se acaban de abordar. Porque a veces no son problemas sanitarios, digamos que son problemas de catadura política. Por ejemplo, tenemos un problema en España con el tabaco, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa en España? Bueno, pues en España empezamos que si damos pastillas para el tabaco, entrevistas con la enfermera, psicoterapia, bueno, cosas que en ocasiones van muy bien y en otras ocasiones no van tan bien. Yo siempre pongo de ejemplo lo que pasó en Australia hace unos cuantos años, siete, ocho, nueve años, donde llegó un ministro un día y dijo vamos a ver cómo atajamos esto. Vamos a poner difícil que la población fume. ¿Cómo? Subiendo el precio. Subiendo el precio. Subiendo el precio. En España hubo una cosa muy buena que existe cuanto a la ley anti-tabaco, ¿no? Imagínate que una persona podía estar en este estudio, como estamos tú y yo, tú fumas y yo fumo. Y si tenemos ocho horas de trabajo, ocho horas de entrevista, pues nos hemos fumado un paquete, malo que fumamos fuera. ¿Qué ocurre? Afortunadamente hoy en día la ley que hay sobre el tema del tabaco impide fumar en la práctica totalidad de los trabajos, sobre todo los que no son aire libre. Porque no vas a coger tú y marcharte cada 20 minutos a echar un cigarro fuere. Bueno, eso muy probablemente ha ahorrado al sistema muchos más muertos y muchas más invalideces que posiblemente la historia de la medicina en ese caso en conjunto. Y es una medida política, no es una medida, digamos, no es una medida sanitaria, es política, ¿no? Entonces, si no atajamos lo que nosotros llamamos los determinantes de la enfermedad, que es ¿qué es lo que me está pasando y cuál es el resultado de todo esto que me está pasando? Pues volvemos a la medicina que teníamos antiguamente, con lo cual tenemos una atención primaria sobrecargada de pacientes crónicos que además no tenemos tiempo para atenderlo, que como no tenemos tiempo para atenderlo evolucionan, que como evolucionan desarrollan enfermedades posteriores más graves, más infartos, más artrosis, más EPOC, más EPOC, enfermedad pulmonar positiva crónica, más de todo porque digamos que no se ha acogido a la persona a tiempo y hacerle reflexionar sencillamente. Fumas, bebes, comes mucho y no te mueves. Esto hay que solucionarlo, esto no es cuestión de pastillas, es cuestión de asume lo que estás haciendo y vamos a ver cómo podemos modificar eso. Y no lo vemos que hoy en día eso sea factible. Claro. Me voy a quedar con un dato que me dijo 43 pacientes por jornada. ¿Cuántos minutos para cada paciente? Bueno, ahí está dividido entre consultas presenciales, que son de 10 minutos, que realmente dan para lo que dan, 10 minutos, y luego están las consultas telefónicas que son de 5 minutos, que también dan para lo que dan. Pero eso, si podemos hablar de una demanda aguda y que tenga una agenda cerrada donde eso no se sobrepasa un determinado número de pacientes, 43 es inviable, digamos que podríamos volver a lo que la gran mayoría de nosotros hacíamos hacer unos cuantos años, que era consulta programada, donde tú te reservabas una serie de huecos de más tiempo, 20 minutos, incluso de media hora, para tratar pacientes específicos y que te sigas citando todos los días 2, 3, 4, cualquier una falta. ¿Qué ocurre? Que con agendas de 43 eso empieza a ser difícil o muy difícil, pero cuando ya tienes agendas de 60 o de 70, cuando entras tú por la mañana a las 8 de la mañana y ves igual citados a 40 o a 30, o ya está la agenda llena, o ves a 30 y dices, ¿y cómo acabo la mañana? Es que no sé cómo voy a acabar la mañana. Entonces, si yo digamos que entro por la puerta y no sé lo que voy a tener y para mañana tampoco sé lo que voy a tener, difícilmente voy a poder organizar un trabajo y, sobre todo, dedicarme a lo realmente importante. Lo realmente importante no es un catarro. No es que en un artrósico desde hace 20 años que tiene su artrosis en la rodilla, el que ahora viene con un brote de que le duele más la rodilla para darle o no darle un paracetamol, un antiinflamatorio y otro tipo. Lo realmente importante es que ese diabético que está por ahí suelto, hay veces que hay que cogerle, hay que ajustar los tratamientos y hay que hacer lo mejor posible por él. Pero no nos olvidemos. Seguimos yendo demasiado a la medicación y poco a lo que se llaman medidas higiénico-dietéticas. La higiene es higiene de la comida, es decir, vamos a comer lo que tenemos que comer, vamos a ver si dejamos de fumar, vamos a ver cómo conseguimos cosas. Y yo echo de menos en la atención primaria que en demasiadas ocasiones estamos echando la culpa a los pacientes de que no hacen ciertas cosas. Cuando yo, con el devenir de los años, me he dado cuenta de una sencilla razón por la cual no pueden hacerlo. Hay veces que nos encontramos con pacientes que tienen un nivel de instrucción bajo y que, digamos, que están acostumbrados a hacer una vida de los determinantes de salud de sota, cabello y rey. Es decir, fabada, pote, pote, fabada, pote, 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 fabada. Entonces le decimos no hay que comer esto, no hay que comer lo otro, hay que limitar esto, hay que limitar lo otro. Pero claro, a una persona de 60, 70 años, decirle que cambie todo eso es complicado, sobre todo si no prueba otras cosas. Porque hay veces que uno dice, hombre, pues esto realmente está bueno. O cómo cocinar esto para que no tenga tantas calorías. O vamos a hacer dentro de la población algún tipo de ejercicio que aumente nuestra salud cardiovascular. Todas esas actividades preventivas, digamos que se han dejado de lado porque la demanda nos agobia. Comprendo. Reclamaba usted, creo, me corregiría si me equivoco, más papel del personal de enfermería en el desahogo de los médicos. Es decir, que no fuera una mera ayudante, sino que, bueno, pues tuviera más papel, más responsabilidad. Es evidente. Te voy a poner un ejemplo muy clásico y, desde luego, en el personal de enfermería está tremendamente bien formado para asumir multitud de tareas que la actualidad no hace. Vamos a ver. Si mi abuela y mi madre trataban catarros, por poner un ejemplo, ¿una enfermera no puede? Sí. Sí. Yo creo que sí. Se está totalmente capacitada. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que sí. Para infecciones urinarias, cistitis normalitas y corrientes. Hay muchas cosas que pueden hacer. ¿Qué nos encontramos con esto? Bueno, por una parte que el usuario quiere ver al médico. Y por otra parte que las directrices desde arriba es que si quiere ver al médico que vea al médico. Con lo cual tenemos un problema. Yo creo que el usuario tiene que ser evaluado por el médico cuando es necesario que el médico le evalúe. No porque yo quiero al médico porque quiero que me vea el médico. Sí. Que es lo que está pasando en la actualidad. De hecho, en países avanzados y donde son paradigmas de la sanidad, como por ejemplo, Canadá, el otro día me acuerdo que me dijo una compañera que su hijo estaba allí haciendo una tesis doctoral, en algún sitio, no sé si en Ottawa o por ahí, y que entonces tenía un dolor de oídos. Vale, tenía un dolor de oídos. Entonces, fue al centro de salvo correspondiente, le vio la enfermera, la enfermera vio lo que había en el tímpano, está suficientemente entrenada, igual que las nuestras. Sí. Igual las nuestras están a lo mejor. Igual. Tiene un nivel de estudios aquí muy bueno. Sí. Y le dijo, bueno, tiene usted una otitis, protocolo, tiene que tomar esto. Es que yo quiero que me vea el médico. A 30 kilómetros. Ya. Y ya veremos cuándo le ve el médico. Y no estamos hablando de Sudáfrica, perdón, de Sudáfrica, no, que está bastante avanzado, de Gambia, ni de Mozambique. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Canadá, que cuando nosotros éramos, digamos, residentes, era uno de los paradigmas de la sanidad pública a nivel mundial. Sí, claro. Bueno, demasiado papeleo, demasiado burocracia también para el médico. Cada vez más. Y ¿sabes lo que pasa? Que estamos confundiendo a veces la burocracia con el tema de las partes de baja, las recetas, que realmente no es gran burocracia eso hoy en día, porque, bueno, es más o menos rápido. El problema es que ahora mismo nos encontramos con que es muy probable que más del 70% de mi trabajo sea burocracia. ¿Por qué? Parte de baja, porcentaje importante. Bueno, como tengo mucha gente mayor, tampoco es que sea muy importante. Recetas, bueno, me lleva un tiempo. Pero no se deja de ser burocracia. Es decir, yo soy, entre comillas, muy caro para estar dándole a una tecla. En muchos sitios, eso está solucionado hace muchos años. Hay un personal assistance, es decir, hay una persona entrenada en terminología médica, ¿no? Y que es rápido con la tecla y el médico va diciendo y personal assistance va escribiendo. No hay nada más que ver, por ejemplo, yo hace no mucho, tuve que operarme de cataratas, donde los doctores Fernández Vega, bueno, diversos motivos. O sea, y ahí lo primero que me di cuenta es que el médico no escribe nada. Afortunadamente, por suerte para él. O sea, el nivel de eficiencia que tienen es tremendo. Deficiencia. El médico hace lo que solo el médico puede hacer. Lo que pueden hacer otros estamentos y están cualificados y capacitados, lo hacen otros estamentos. Es curioso porque eso es común en ese pulso que tomamos a las distintas profesiones. Los profesores opinan lo mismo. Echan más tiempo haciendo sus temas en el ordenador que explicando a los alumnos, bueno, pues, las distintas materias. Pandemia. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué se puso en marcha? ¿Y qué se abandonó después de que pasó, afortunadamente, la pandemia? ¿Qué nos enseñó en la pandemia? Que estamos tremendamente mal equipados en salud pública. Así lo dijeron los responsables de salud pública, sobre todo los que están trabajando en ello, que son servicios que están tremendamente deficitarios de personal y de organización. Porque, bueno, como nunca pasaba nada, casi nunca pasaba nada, pues, digamos que son servicios que se dejaron de adecuar a las necesidades pertinentes o previsibles. Entonces, nos vino la pandemia y nos pilló como nos pilló. ¿Qué aprendimos de la pandemia? Bueno, tenemos una población de unos profesionales que podemos contar. Eso nos lo enseñó la pandemia tremendamente bien. ¿Qué fue la pandemia? Una oportunidad de cambio tremenda. Cuando vino la pandemia, y voy a referirme de nuevo atención primaria, digamos que teníamos estamento político, estamento sanitario, los usuarios, estaban todos con, digamos, los brazos arriba a ver qué pasa ahora. Fue una oportunidad de cambio tremenda. ¿Se aprovechó? No, no se aprovechó. No se aprovechó porque no hubo voluntad. Por arriba no hubo voluntad de aprovechar. Se podían haber redefinido muchos papeles, se podían haber redefinido muchos circuitos, se podían haber redefinido muchas cosas, porque era un momento tan trágico que yo creo que estábamos dispuestos a asumir todos un cambio profundo en esta sanidad. Pero no se ejerció por luchas internas, poderes internos, que en estos momentos no puedo decirlos, pero que en otros momentos sí podría decirlos. Claro. Bueno, todo esto contrasta con, leo titulares como la Organización Mundial de la Salud dice que la atención primaria en Asturias es un modelo a seguir en Europa. Esto que son unos señores que hace mucho tiempo que no están en una consulta y observan unas cifras y valoran unos números. Esto es como cuando nos dicen, el informe PISA señala que los estudiantes, bueno, la de Dios, y luego cuando bajas al terreno dices, no saben nada. Yo lo que me da la impresión es que, bueno, pues que, a ver, la Organización Mundial de la Salud raramente pone a parir a ningún país, salvo que ese país sea de tercer mundo y con mucho dinero en pocas manos. El resto es todo muy bueno, muy bonito y muy happy, porque realmente yo creo que son sociedades o son estamentos a nivel mundial que lo que tiene que hacer es hablar de lo bueno y a escondidas, en todo caso, hablar de lo malo para ver cómo lo mejoran, porque realmente los refuerzos negativos frente a cualquier organización nunca son buenos. Es decir, si la Organización Mundial de la Salud dice que el sistema sanitario español da pena y estamos en un país, en un país supuestamente, bueno, no supuestamente, en un país civilizado, económicamente avanzado y desarrollado, y nos dicen que aquí estamos adoleciendo de grandes problemas, pues, hombre, yo creo que hay veces que también se confunde la accesibilidad con que la atención es buena, y son dos cosas tremendamente distintas. Una cosa es, yo voy cuando quiero y me ven sin listas o con listas de espera, o yo voy cuando me dicen. Entonces, los parámetros en los que se basa para medir la calidad de la atención primaria, la AMS, realmente los desconozco. Pero ya te digo que cuando vamos mirando qué es lo que está pasando, lo que nos damos cuenta, los que llevamos, como yo, que llevo ya 36 años y pico trabajando en esta cosa... Son unos cuantos. Yo me he dado cuenta de que en los últimos años hay un franco deterioro, un franco deterioro de la atención primaria, porque yo mismo y mis compañeros lo estamos viendo, hace 10 años hacíamos cosas que hoy no se nos pasa por la cabeza, porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, mira. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho la cirugía menor, entonces tengo un cupo contenido que se correspondía hace años con la demanda de un cupo contenido. Entonces, pues yo decía al paciente, mira, llámame a partir de las 10, porque entonces la cita era de 8 de la mañana a 10 de la mañana, te citabas para que te vienes ese día. Y a partir de las 10 de la mañana, tú ya sabías lo que había y si llamabas, salvo que fuese una urgencia, era para el día siguiente. Bueno, desde arriba se os quitó, ¿qué ocurre? Que yo llamaba a las 10 de la mañana a un paciente y digo, oye, pente por aquí a la 1 y media que te voy a quitar lo que haya que quitar. Sí. ¿Qué ocurría? Que eso fue avanzando y de repente abrí la puerta a las 2 y media, un paciente. Bueno, no pasa nada. Otro día, 2, 3, 4, 5. Adiós la cirugía menor. Claro. Adiós. ¿Por qué? Porque si yo cito a una persona que me lleva media hora, o lo que haga, o lo que tenga que hacer, o 45 minutos, en quitarle determinadas lesiones dérmicas, que básicamente son, y lo hago a última hora, y luego cuando abro la puerta, él ha dado a irme a casa y me encuentro a 4, 5 y hasta 6 pacientes, pues algo tengo que quitar. Sí. A los pacientes no los puedo quitar, que lo que quito, lo otro. Claro. ¿Las listas de espera son asumibles en primaria? Las listas de espera en primaria yo creo que no tienen que ser asumibles, en primaria, y en especializada, y en hospitalaria tampoco. Creo que no son asumibles. Yo creo que tenemos que tener unos tiempos de demora lógicos, es decir, un catarrote da igual que te la vean hoy que te la vean mañana, el resultado de una radiografía da igual que te la vean hoy que dentro de 15 días, el resultado de unos análisis que nosotros normalmente vemos previamente, y si no tenemos una cosa muy buena, que es que cuando hay analíticas tremendamente alteradas, nuestros compañeros de laboratorios del hospital nos llevan diciendo «Oye, Óscar, tienes por aquí a esta mujer que anda con una anemia tremenda». Claro. Pero nos llaman el mismo día, que se hace que eso lo hace. Con lo cual, digamos que las cosas gordas las tenemos al día siempre, ¿no? Entonces, el que a mí como usuario, o el que está un médico donde tiene que haber dos, o cinco donde tiene que haber diez, o narices me tienen que decir hoy los análisis, no es bueno. Que haya una lista de espera para eso no perjudica a nadie. A mí me preocupan tremendamente no las listas de espera de primaria, sino las listas de espera hospitalaria. ¿Por qué? Bueno, porque ahí nos estamos jugando cosas tremendas, tremendas. Y últimamente, yo hay veces que cuando pido ciertas pruebas o cuando derivo ciertas patologías al mundo hospitalario, realmente estoy tremendamente asustado. Porque es un mundo que yo ya no puedo controlar. Claro. Y porque hay veces que tú pides una prueba tan boba como una ecografía donde esperas no encontrar nada y te encuentras cosas ocasionalmente tremendamente gordas. Pero claro, no es lo mismo hacer una ecografía. Que bueno, parece que hay aquí un malestar en la barriga, no toco nada, no ha adelgazado, no parece que esté mal el individuo, la analítica es normal. Pides una ecografía preferente y puede tardar demasiado. Y si la pides vía normal puede tardar demasiado más. Y a veces te llevas tremendas sorpresas que, en fin, que yo creo que no es tolerable, no es tolerable que las listas de espera en el mundo de la atención hospitalaria, en muchos organismos de los que lo componen, de servicios, estén como están. ¿El problema cuál es? ¿Déficit de personal? Pues será déficit de personal, pero no es tolerable lo que nos está pasando. ¿Las guardias siguen siendo un caballo de batalla? Las guardias ahora mismo estamos en un impar donde estamos todos postrados. Consideramos los distintos grupos de médicos que hacemos guardias en la atención primaria que no es justo, tal y como está la distribución. ¿Por qué? Bueno, te voy a poner un ejemplo de lo que hago yo. Yo trabajo en un centro rural, es un grado de dispersión de G3, donde yo en una semana normal puedo ver 200 y pico pacientes, más los que me metan en una guardia. Y una guardia, depende de cómo sea la guardia, pueden ser 5, 7, 10, 15, 20, 20 y tantos que he visto este domingo que he estado de guardia, con lo cual en una semana me he visto, por 200, si hago guardia de domingo, 20 y tantos. 200, 20. Vale. Si yo me dedico a hacer guardias en centros rurales, si hablo de los rurales, el médico que está contratado solo para hacer guardias, pues digamos que puede ver esos 20 que veo yo el domingo, y otros dos días más de guardia entre semana, que puede ver un día a día y otro día a día. Es decir, estamos 20 y dos dieces, estamos en 40. Bueno, allá por el año 93 hubo un tratado, cuando los médicos, hubo una transición de los antiguos APDs, el médico de Pueblo, que estaba a las 24 horas, 365 días al año, se hizo una transferencia a los centros de salud, donde se empezaron a organizar las guardias de otra forma. ¿Qué ocurría? Había médicos que estaban haciendo 5, 6, 7, 8 guardias, de pese como fuera el centro, y entonces en aquella época se llevan acuerdos con los sindicatos en que, bueno, vamos a hacer que estos médicos, en estas características, no hagan sábados ni domingo ni festivos. Y se contrataba a otros médicos para hacerlo. Bueno, aquello perduró durante muchos años, hasta hace dos años, donde 4 o 5 sindicatos firmaron un acuerdo donde aquí todos somos iguales para hacer las guardias. Bueno, algunos de nosotros decimos que pasamos por la época mala de hacer las guardias donde se pagaban, bueno, había gente que tenía que pagar para quedarse a dormir en la zona y no ganaba para pagar la cama. Luego estuvimos en la época donde se retribuían a precio RISA, que seguía siendo muy bajo, pero bueno, entonces era ya, además de hacer todas las guardias, nos las librábamos, etc. Entonces, consideramos que aquellas mejoras que habíamos conseguido nosotros, que eran, bueno, no hacemos sábados, no hacemos domingos, no hacemos festivos, no hacemos una guardia entre semana, vemos un mollón de pacientes, la carga asistencial realmente la llevamos nosotros. Digamos que los que hacían las guardias en sábados, domingos y festivos llevaban la carga de, bueno, los días feos, vale, días feos, pero la carga asistencial la llevábamos nosotros. Entonces, lo uno por lo otro, oye, yo me llevo la carga asistencial, vosotros os lleváis la otra carga y luego hay que aprobar la posición. Y cuando uno aprueba la posición, si yo saco el número 1, me quedo donde me da la gana y si saco el número 100, me quedo donde me deja. Pues con esto puede pasar un poquito lo mismo, es decir, si yo ahora acabo mi residencia y veo el mercado laboral, digo, bueno, ¿qué es lo que hay? Pues lo primero, desde luego hay que hacer fijo a la gente convocando a las oposiciones oportunas, que es una vergüenza que la Comunidad Europea riña a España por lo que no ha hecho. Pero aparte de eso, usted convoque todos los años unas plazas y luego la gente se va distribuyendo en lo que le interese. Es decir, hay gente que les gusta ir a un pueblo a no sé dónde. ¿Por qué? Porque está más tranquilo, porque les gusta el campo, porque probablemente tienen menor presión asistencial. Hay otros que son urbanitas, les gusta estar aquí porque ven aquí los hijos, etcétera, etcétera. La gente ya luego se distribuye. Yo conozco y he conocido compañeros SAC que quieren hacer sábados, domingos y festivos. ¿Por qué? Pues porque tienen su vida montada así con otras cosas, con la familia o con otros trabajos que pueden tener algunos. Entonces, eso se rompe. Entonces, eso fue un grado de malestar que desembocó en que muchos de los compañeros que hacían guardias, ¿qué ha ocurrido? Que han dejado de hacer guardias. Porque son mayores de 55 años, al principio se lo han denegado y la segunda vez que lo piden se lo tienen que dar. Al final tenemos menor número de facultativos en el pool de las guardias. Es decir, que lo que se suponía que iba a mejorar, lo que ha hecho ha sido disminuir el pool de facultativos. Y lo que ha pasado es que ahora anda con sobrecarga de horas en muchísimos sitios, muchísimos médicos, porque no hay gente. Para acabar, sobre todo cuando llega el periodo electoral, siempre se señala que la sanidad y la educación pública son las joyas de la corona. ¿Se están manteniendo esas joyas de la corona o están ahí en un...? Yo creo que el problema de la sanidad y de la educación, que conozco el uno porque trabajo en ello, el otro porque soy padre de familia numerosa, tiene muchos problemas. Y el gran problema que veo yo es que, a mi juicio, no veo una meta clara por parte de los poderes públicos. Es decir, la sanidad, ¿qué tiene que ser? ¿Un motivo de discusión entre partidos? ¿Un motivo de discusión para ganar votos? ¿Algo para que nos dé salud a nuestra población? El otro día se me pasaba una idea. Siempre estamos con sanidad pública, sanidad privada, que si se hace no se hace. A ver, yo el otro día me hacía una idea. Es la siguiente. A mí, como habitante de este país, me tienen que dar una determinada sanidad. Sí. Ya está. El quién me la dé, yo creo que es un problema que nos trasladan desde arriba hacia abajo, pero el problema no es quién me la dé, es qué es lo que me están dando. Yo siempre digo, alguna vez lo he comentado con algún paciente que tengo político, digo, yo creo que tú como paciente a ti te tiene que importar un pimiento si me paga el sespa o si me paga la empresa tal o si me paga la empresa cual. Lo que tiene que tener claro el gobierno, el político, es qué es lo que quiero dar a mis ciudadanos. Esto. Luego vamos a articular esto para darlo de la mejor forma posible. Pero el que unos quieran hacer negocio con la sanidad, presuntamente, y el que otros estén en contra de los negocios contra la sanidad, presuntamente, yo creo que es una forma de enrarecer el ambiente frente al usuario, que al final empieza a decir, lo público, lo público, lo público. Pues hombre, yo no sé si lo público, lo público, lo público. Vamos a salirnos de la sanidad para no meternos en el cotarro. Los que tienen mucho dinero, algunos mandan a sus hijos a Suiza, ¿no? Sí. Y no precisamente a precio de mil euros, ni de dos mil siquiera. No. Vale. No sé si lo público o no lo público. Lo público tiene una cosa muy buena, que es que tiene que acceder todo el mundo. Pero yo es que creo que a una buena educación tiene que acceder todo el mundo, no el que tiene dinero. Y a una buena sanidad tiene que acceder todo el mundo, no el que tiene dinero. Entonces, yo creo que esto es un error. Imagínate qué pasaría si de repente tres, cuatro grandes partidos políticos se ponen los líderes y dicen, vamos a tener la mejor sanidad que podamos pagar. Ya discutiremos entre nosotros cómo lo hacemos, pero vamos a tener, queremos esto, esto, esto y esto. Y los cuatro, que yo estoy convencido que los cuatro grandes quieren la mejor sanidad para sus ciudadanos. El problema es cuando a veces utilizan, digamos, esto como los hijos en los manos divorciados, ¿no? De obús, para allá. Como un campo de batalla. Sí, es un campo de batalla. Y al final dices, bueno, sí, el campo de batalla está aquí, seguimos sin arreglar esto y nos estamos yendo por los cerros de huida y no solucionamos el problema. Yo creo que ahora mismo lo que hace falta es llegar a un acuerdo. Y yo estoy convencido de que todos los partidos políticos quieren la mejor sanidad. Luego que se peguen entre ellas a escondidas de si paga al este o yo te doy el dinero a ti para que tú me prestes lo otro o... Eso es otro tema. Pero yo creo que lo primero y lo fundamental es organizar esta sanidad. Y si tenemos unos sistemas que son disfuncionantes, a veces en algunos profesionales y a veces en algunos usuarios, hay que corregirles. Hay que corregirles. Y en eso tienen que estar de acuerdo todos. Hay que corregirles. Y no unos miran para un sitio, otros miran para otro y la sanidad, la lista de espera crece. Los profesionales cada vez están más quemados. Los pacientes, nos gusten o no nos gusten, están enfermando cada vez más. ¿Por qué? Porque está fallando la prevención. Pues doctor Oscar Salinas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y hacernos desde el punto de vista profesional un diagnóstico de esa atención primaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y para lo que quieran. Ahí está. Es su casa. Bueno, pues nos vamos muy rápido a publicidad. Continuaremos en sucesivas semanas pulsando más sectores de actividad. Hoy fue turno para la sanidad. Como decimos, nos vamos a unos anuncios, a unos escaparates. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Como saben, hace tan solo unos días celebrábamos el 12 de octubre la fiesta de la hispanidad. Una fiesta, bueno, pues quizás pues tan entredicho desde algunos países más bien gobernantes del otro lado del Océano Atlántico. O sea, por ejemplo, los casos de Venezuela o México. Bueno, vamos a continuar con esa senda que iniciábamos la semana pasada hablando de temas que tienen que ver con España y con Iberoamérica. Y hoy nos vamos a centrar en lo que fue el momento de la conexión. Ese viaje inaugural que ahora se hace cuando se abre una ruta, ya sea por carretera, por tren, por avión o por barco, que fue este el caso. Vamos a hablar del viaje de Cristóbal Colón, vamos a hacerlo, y no solo del viaje, ya lo verán. Vamos a hacerlo con Raúl Romero, él es economista y escritor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Él es autor, entre otros textos, de La otra conquista de América, que es el título de una conferencia que, precisamente, impartió el viernes en Oviedo. Entiendo que la conferencia, perfectamente bien, ¿no? Muy bien, muy bien, estupendamente. ¿Qué se trató en la conferencia? ¿Qué nos encontramos en La otra conquista de América? Bueno, pues la otra conquista de América es, sencillamente, explicar la conquista de América desde otro prisma, desde otro punto de vista, y es el punto de vista y el prisma de los judeoconversos. Digamos que la conquista de América hubiera sido de cualquier manera, por supuesto, pero si fue como fue, y de la forma que fue, fue gracias, en todo caso, a una participación muy activa del colectivo de judeoconversos. ¿Cómo se explica esto? Perdón que le interrumpo. ¿Cómo se explica esto? Es una operación, el viaje de Colón es una operación financiada por la corona y también por intereses privados. ¿Pero cómo se explica que los judeoconversos, anteriormente judíos, financiaran el viaje a una reina que acababa de expulsar a sus parientes, hermanos, amigos? Sí, bueno, es decir, embargaron una serie de patrimonios a muchos judeoconversos para el segundo viaje. Este primer viaje no, el primer viaje lo financió prácticamente íntegramente la corona y también Cristóbal Colón, que tuvo que financiar la nave, la carabela Santa María. La Santa María era propiedad de don Juan de la Cosa, que todo el mundo lo conocerá, y la alquiló por unas cantidades que, al cambio de día de hoy, probablemente llegarán a 100.000 euros para hacer aquel viaje. No es poco. Lamentablemente no volvió en la carabela Santa María porque naufragó. Pero bueno, esto se explica por una razón muy sencilla, es decir, en el mes de junio del año 1492, todo el pueblo judío y los judeoconversos tenían que salir del reino, tenían que salir de Castilla, y tenían de plazo hasta el 30 de junio porque el decreto fue el 30 de marzo y había tres meses para salir. De tal manera que en ese momento se produce un hecho realmente muy curioso y muy desconocido. Es decir, el día 3 de junio llega una carta a los Reyes Católicos, una carta escrita por Colón, donde le piden a los Reyes Católicos el favor de amnistiar a todos los presos que no tuvieran condena de sangre, amnistiar a todos aquellos que quisieran embarcarse rumbo a América. Es decir, ni él ni los hermanos Pinzón fueron capaces de contratar a toda la tripulación necesaria. Una tripulación que al final fue de unos 90 hombres y solamente reclutaron a la mitad en el día 3 de junio. Con lo cual, pues Cristóbal Colón y sobre todo su secretario don Miguel Pérez de Almazán, pues hace ese dicto para enviarlo a todas las prisiones y que todos aquellos presos que quisieran se podían apuntar al viaje y al mismo tiempo, como era judeo converso, al mismo tiempo envió una nota a don Abrán Seneor de Segovia, que era el rabino mayor de Castilla en aquella época, para que enviara misivas a todos los rabinos que hubiese disponibles para comunicarles que existía la posibilidad, en lugar de atravesar la frontera o de salir rumbo a lo desconocido, que existía esta posibilidad. Hay que tener en cuenta que entonces el Océano Atlántico era el mare tenebrosum, es decir, era un mar absolutamente desconocido, donde había muchísimas leyenzas de naufragio de todo el que se aventuraba por allí. De tal manera que esos judíoconversos finalmente atienden esta llamada y se presentan del orden de 30 o 40 hasta 40 judíoconversos en palos de Moguer para viajar en la expedición colombina. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque ya no tenían nada que perder. Habían perdido casa, habían perdido familia, habían perdido amigos, trabajo, animales, aperos, de todo. Lo habían perdido todo y por tanto, pues en esos momentos de gran dificultad es cuando surge el mayor valor, o el mayor arrojo, de tal manera que se apuntaron obviamente a la tripulación y se reclutaron ya, como digo, a cerca de 40 judíoconversos. Ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, en muchas ocasiones durante muchos años. Se ha mantenido muy en la oscuridad, pero Cristóbal Colón era judío. No está claro que sea judío, que fuera judío, es decir, para nada está certificado que él fuera judío. Lo que sí puedo decir, y es el objeto de la charla que di el pasado viernes, es que él se rodeó de grandes personas y de grandes personajes judeoconversos para hacer el viaje. Siempre ha existido la... Sí, siempre ha existido esa polémica, ciertamente, pero no está constatado, realmente no está constatado. Pero la polémica siempre ha estado, efectivamente siempre ha estado así. Pero bueno, él cuando llega a España, él no conoce a nadie en España, es decir, él llega a España y el obispo de Ceuta, que era un obispo español, pero trabajando para el rey de Portugal, cuando el rey de Portugal ya deniega su ayuda a Colón, él viene a España, pero viene y el obispo de Ceuta le envía al Comendo de Franciscanos de la Rábida, de tal manera que cuando va a la Rábida al Comendo de los Franciscanos, estos se quedan un poco entusiasmados con la aventura y le facilitan una carta de recomendación para don Hernando de Talavera. Hernando de Talavera, que era un consultor y era el confesor de la reina en aquel momento, de tal forma que Hernando de Talavera fue acusado de judío de converso, de hecho su madre era judía, y tenía un problema Colón, Colón tenía un problema que se llamaba Diego, era su hijo de 9 años, que quedó huérfano de madre poco antes de venir a Portugal y venir a España. Claro, el niño de 9 años no se quería separar de su padre ni a sol y a sombra, obviamente, de tal manera que será un problema para poder emprender esta obra. Y envían los franciscanos de la Rábida, lo envían a Moguer, a un pueblo que estaba a unos 7 o 8 kilómetros, al convento de Clarisas, es decir, franciscanos y Clarisas es la misma orden, no es para hombres, para mujeres, y la abadesa del convento de Clarisas de Moguer era nada más y nada menos que Doña Inés, Enríquez y González de Córdoba, de tal manera que son dos de los apellidos con más renombre de la época. Los Enríquez eran los descendientes del almirante de Castilla, judeo-conversos, porque el hijo de Fadrique, uno de los hermanos del rey Enrique II, se casó con una judía, con Paloma, de tal manera que hasta el rey de Aragón era descendiente de judía, de la misma judía Paloma. ¿Por qué? Esta mujer y, por supuesto, el Fernando de Córdoba, don Gonzalo Fernando de Córdoba, era el gran capitán. De tal manera que Inés, Enríquez y Fernández de Córdoba era hermana, nada más y nada menos que Doña Juana, Enríquez y Fernández de Córdoba, la madre de Fernando el Católico. Es decir, que esos fueron sus dos primeros contactos. Dos primeros contactos judeo-conversos, es decir, Doña Inés Enríquez era descendiente de judeo-conversos, aunque no ejerciera, me imagino, porque ya habían pasado un par de generaciones o tres, y Hernando de Talavera. Entonces, ese fue el inicio de la preparación del viaje por parte de Colón en España. De tal forma que ambos les dirigen a Córdoba. En Córdoba estaba la corte en aquel momento, y allí envían a la abadesa del convento, envía a Colón a un pariente suyo, a don Juan Enríquez, otro también judeo-conversos, que había recogido en su casa a dos niños huérfanos sobrinos de su mujer. Su mujer era Doña Mayor Núñez de Arana, también judío en la familia judía-conversa. De tal manera que uno de los niños que habían recogido esta familia era Doña Beatriz Enríquez de Arana, que fue la amante de Colón, y que dio a luz a su otro hijo, Hernando Colón. Y ella se quedó con el mayor, se quedó con Diego, para que al final Colón pudiera hacer el viaje. De tal manera que Colón estuvo eternamente agradecido a Beatriz Enríquez de Arana, como es lógico, y pudo hacer los viajes. Pero siempre en ese entorno un judeo-converso. De tal manera que, apoyándose en ese núcleo familiar, él va localizando y va contratando a las personas claves de su empresa. Digamos que le sirven de red de apoyo. Le sirven de red de apoyo absoluto para efectivamente reclutar a los hombres más importantes, entre ellos el médico, el barbero, sangrador o botánico, un cartógrafo, cartógrafo no, porque el cartógrafo era un oficio real y estaban todos trabajando para los reyes, pero sí un pintor, alguien que pudiera pintar las islas, los lugares donde él pudiera desembarcar, con doble fin, primero para conocer los sitios gráficamente, y en segundo lugar para dárselo a conocer a los reyes católicos, como es lógico. De tal manera, y luego sobre todo un traductor judío, este sí ya era judío todavía, totalmente, era un traductor que hablaba media docena de lenguas en aquel momento y que trabajaba para el conde de Cartagena, en Murcia, que tenía relaciones comerciales en todo el Mediterráneo, ya hablaba latina, hablaba abrigueva, hablaba arameo, hablaba árabe, ya hablaba hebreo, por supuesto. Hasta completar casi un 50% la tripulación de judío conversos. No, ellos cuatro, estos cuatro que he mencionado, uno de ellos no está muy claro, el botánico no está muy claro que fuese judío conversos, pero los otros tres sí eran judío conversos. Pero después, esto estamos hablando de cinco o seis años antes de la marcha, él ya está contratando a estos personajes, garantizándose que le van a acompañar estos personajes. Y cuatro o cinco años después es cuando se produce el episodio que aumenté antes, de la carta de Colón a los Reyes Católicos, diciendo que no tiene tripulación suficiente, etc. Y se pone en marcha todo este método para reclutar a los judío conversos que quisieran ir. Hasta ahí, hasta completar esa parte de la tripulación. Que decíamos, correcto. Vamos a ver, huyamos del presentismo, tan presente, valga la redundancia, en nuestro tiempo, al cual considero particularmente un error, no se puede juzgar los hechos pasados bajo la perspectiva de nuestros valores actuales, si tenemos en 1492, con una península prácticamente unificada, los reinos de Castilla y de Aragón, acaban con la última resistencia mora en Granada, es decir, hay una, llamemos germen de España pujante, que quiere salir con fuerza al exterior. En ese momento, los Reyes Católicos deciden la expulsión de los judíos. ¿Fue un error decretar la expulsión de los judíos? En aquel entonces, ahora podemos decir, por supuesto que fue un error, nadie debe ser expulsado de su casa. Bien, digo en aquel entonces. En aquel entonces, fue una decisión condicionada por la tremenda persecución que sufrían los judíos y los judíos conversos por parte de la Inquisición. Es decir, la Iglesia y el estamento eclesiástico ejercían una presión muy fuerte sobre los soberanos, también, para finalmente promulgar su destitución. Pero tanto es así que los Reyes no querían la expulsión de los judíos, para nada. Si los Reyes no quisieran, no los expulsaban. No, bien, no querían esa expulsión, pero la decisión que tomaron fue facilitar en la medida de lo posible la conversión de todos ellos para que no tuvieran que salir. De hecho, Abraham Seneor de Segovia, que fue el personaje que indujo a muchos de ellos a irse a ir en la expedición colombina, se convirtió 19 días después de aquella carta. El día 3 recibe la carta, el día 19 de junio él se convierte al cristalimón, en el monasterio de Guadalupe. Y era, y querían los Reyes esa conversión para que fuese ejemplo a seguir por todos los judíos que quedaban todavía en España. Lo cual no se consiguió, obviamente, en su totalidad, pero algunos sí, por supuesto. De tal manera que ellos querían esa conversión. Querían que se convirtieran, es decir, ellos no querían parar a los judíos, los judíos son un estamento que financieramente eran muy potentes y que financieramente siguieron financiando a los Reyes Católicos, es decir, a medida de lo posible. De tal forma que no fue una decisión deseada, pero sí fue una decisión digamos que meditada, no aplaudida, pero meditada. de tal manera que transigieron con los deseos de la Iglesia. No hay que olvidar que en 1449, a mediados del siglo XV, se produce la revolución, la revuelta de Pedro Sarmiento al Pedro de Toledo con los estatutos de limpieza de sangre. En ese momento se empiezan a perseguir a todos los judíos con versos, todos los que ya se habían convertido en todo el siglo, precisamente por acusarlos de criptojudaísmo, es decir, de seguir practicando la religión que vivía. Y eso es cierto, eso era cierto y era verdad. De tal manera que la Reina Católica muy a su pesar firmó todo esto. La Reina Católica era muy devota, era muy piadosa y seguía los preceptos de la Iglesia pues un poco bastante bien, lógicamente. De tal manera que muy a su pesar ella sí tomó la decisión del decreto de expulsión. Los que viajan con Colón a América se quedan allí, digo, los judiconversos, vuelven, si se establecen allí, ¿se establecen como cristianos o se establecen bajo una creencia bueno, pues ahora que estoy lejos de la Inquisición y no tengo sus garras cerca voy a creer en lo que a mí me dé la gana? Claro, no, no, vamos a ver. Es decir, ellos llegan allí como cualquier conquistador o como cualquier español colonizador, es decir, no hacen nada diferente. Nada les diferencia del reino. Nada les diferencia. Y llegan allí como judeoconversos, ¿vale? Porque todos los que no estaban bautizados antes de salir de palos de mover a la aventura se tuvieron que bautizar. Con lo cual llegan allí como judeoconversos. Ellos siguen practicando la religión judía pero el criptojudaísmo, es decir, a escondidas en una situación pues bueno, no pública. Ellos, en principio, cuando se hunde la Santa María, ellos se quedaron allí. Hay 39 hombres que se quedaron entre otras cosas porque todos ya no podían viajar en dos barcos. Es decir, alguien tenía que quedarse, se quedan allí y se quedaron. La mayoría son judeoconversos. La mayoría son judeoconversos. Es decir, ellos no quieren volver a Castilla. Es decir, ellos conocieron el infierno y no quieren volver al infierno, como es lógico. Y ellos se quedaron allí. La pena para ellos es que todos, todo el fuerte aquel que crearon, el fuerte Navidad, todos sucumbieron. Los 39 fueron masacrados por los taínos de la isla. De tal manera que luego fueron muchas expediciones donde muchos judeoconversos a lo largo del siglo XVI desembarcaban en América. Para ellos era una válvula de escape. La Inquisición estaba en pleno fogeo con el cardenal Cisneros como inquisitor general. Entonces, los pleitos con la Inquisición abundaban ya por toda España. Entonces, todos ellos sin esperar condena o esperando condena antes de que se producera el acta de prisión se marcharon para allá. Y marcharon muchos. Pero no aflora una religión judía en las nuevas posesiones españolas en América. No, no aflora, como he dicho antes, no aflora como algo reconocido, como algo, es decir, había mucha posición también entre los cristianos que llegaron allá. Es decir, ellos tampoco deseaban la presencia de judíos y, de hecho, se quejaron muchas veces al rey sobre esto. De tal manera que ellos siguieron practicando la religión judía, por supuesto, pero en cenáculos. Es decir, en cenáculos, pues hoy en casa de uno, mañana en casa de otro, se reunían a escondidas y sin proclamar esa fe. Eso es así. En algunos territorios sí que se crearon alguna sinagoga. Es decir, por ejemplo, en Jamaica sí que existe una sinagoga de la época, del siglo XVI, y todavía está allí. pero son islas mucho más pequeñas. Es decir, Jamaica es un poco mayor, pero son lugares, digamos, donde no llegaban los gendarmes o la guardia del virreinato, de los virreinatos. Entonces, poco a poco fueron aflorando, lógicamente, y hoy tienen ustedes en toda América del Sur unas grandes colonias, unas grandes comunidades judías, desde Nueva España en México hasta la Patagonia, hasta Argentina. Y Raúl, para finalizar, Raúl Romero, comprende todo este sentimiento anti-español que hay ahora que lanzan algunos dirigentes iberoamericanos, véase, la última ha sido la señora Sheinbaum, bueno, Maduro día sí, día no, o día también. Sí, sí, sí. No, no es entendible, ni desde el punto de vista de la razón o de la lógica, no es entendible. Es entendible desde un prisma que hay que erradicar cuanto antes, ¿no? Es decir, toda esta historia que he contado y que es más amplia, evidentemente, se produce porque se dio una, digamos, un silencio, una ocultación deliberada de todos estos pasajes que hay que contar. ¿Por qué? Porque sobre todo el canadá cisneros y también Felipe II impusieron una orden de silencio absoluto y de ocultación de todos estos, digamos, todos estos hechos porque fueron regalados por el judío de conversa. Pero esto no es privativo de los judíos y los judíos de conversa. Es decir, en España tuvimos también otra persecución contra los jesuitas en los siglos XVII que fueron expulsados. Los judíos también fueron expulsados. Exacto. Y desgraciadamente en este país no existe memoria ni se conoce aún toda la historia de los jesuitas españoles ni mucho menos los jesuitas que se mantuvieron allí en América, en las misiones. Con lo cual existe un desconocimiento atroz tremendo de toda esa historia. Con lo cual lo que estamos haciendo algunos como yo es sacar a la frota toda esa historia. Es decir, recuperar la memoria histórica tanto de judíos como de jesuitas o como de estos colectivos que obviamente fueron silenciados. España es un país caínita siempre lo ha sido. Con lo cual desgraciadamente pues esto es así. ¿Esto qué ha proporcionado? ¿Qué ha originado? Pues esto ha originado que en los países sudamericanos y sobre todo en los países sudamericanos con los gobernados por esta ideología de izquierdas lo que hacen es aprovechar el indigenismo como aprovechan el feminismo como aprovechan la crítica del animalismo es decir, como aprovechan cualquier bandera de estas que han surgido después de la caída del comunismo clásico y cogen todas estas banderas y las llevan hasta unos extremos bueno pues que no tienen razón ni lógica ni ningún tipo de nada. Hay que pensar que allí los españoles llevaron la educación la formación llevaron los alimentos que conocen allí llevaron las universidades crearon un montón de universidades mucho antes de que existiera Harvard en Estados Unidos es decir ya había muchísimas universidades en América crearon ciudades nuevas construyeron catedrales se mestizaron hubo un mestizaje absoluto con lo cual toda esa ideología anti española antihispánica es falsa de toda falsedad es decir está basada en hechos completamente falsos pero hay que tener mucha esperanza y mucha fe primero ¿por qué? porque hoy está saliendo ya la luz toda la verdad existen ya muchos colectivos muchas asociaciones que están sacando la luz toda la verdad o la verdad de la mentira de la leyenda negra de tal manera que eso es muy positivo y en segundo lugar está creciendo cada vez más también un sentimiento de hispanidad un sentimiento de afecto hacia la hispanidad en muchos países sudamericanos desde Puerto Rico hasta hasta la República Dominicana y en Colombia y en Argentina está creciendo ya es decir un germen de inclusive de reconstrucción de la hispanidad esto es muy positivo pues esperemos que ese germen florezca completamente de acuerdo con usted en lo de que España es un país tremendamente caimita como dijo en una ocasión creo que fue Arturo Pérez Roberto España no es que tú quieras tener mejor coche que tu vecino lo que tú quieres es que tu vecino no tenga coche exactamente efectivamente pues Raúl Romero economista y escritor autor entre otros textos de la otra conquista de América muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche a bajar luz donde había tinieblas gracias un placer encantado nos vamos a publicidad muy rápido y nos vamos ya para afrontar la recta final del espacio de hoy que ya nos espera el psicosteta asturiano Ramiro Fernández hasta ahora mismo bueno pues continuamos el espacio de esta noche vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar a continuación bueno pues como solíamos hacer a lo largo de estas temporadas en anteriores temporadas al menos una vez al mes bueno pues recibimos a Ramiro Fernández el psicosteta asturiano ¿qué tal? buenas noches Ramiro hola buenas noches Juan y como siempre digo Ramiro es una persona de palabra Ramiro para político no hubieras no hubieras hecho carrera porque cumples la palabra y los políticos últimamente donde dije digo le digo Diego por eso estuve cuatro años y no he podido seguir efectivamente y digo hombre de palabra porque la última vez que había estado con nosotros bueno pues había dicho la siguiente te traigo el libro bueno pues aquí lo tenemos que se llama la entrañable historia de un gran oficio la barbería museo de toda navidad del psicosteta asturiano Ramiro Fernández editado por ediciones Nobel y vamos a hablar como no de este libro vamos a hablar también de otros muchos temas pero Ramiro alguien dice que una imagen vale más que mil palabras exacto y creo que estoy completamente de acuerdo con lo cual bueno pues antes de entrar en materia antes de desglosar un poquito de destripar un poquito libro por dentro vamos a verlo en este vídeo exposición con lo que nos vemos con lo que nos vemos ¡Gracias! 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 Ahí lo teníamos, además bajo los acordes del Barbero de Sevilla. No podía ser de otra manera. Una época, no, una ópera que durante estos días, bueno, pues además se está representando en el campo morobetense. Bueno, más allá de lo que hemos visto en el vídeo, por cierto, está muy bien. ¿Qué nos encontramos en el libro, Ramiro? Vamos a ver. Bueno, en el libro es esta, digamos, entrañable colección que tengo de cosas antiguas de barbería, ¿no? Que tengo piezas pues desde el siglo XVII. Piezas, sí, que me fui haciendo, eso me sirvió mucho mis 28 años largos con la selección, donde tengo cinco mundiales y seis Eurocopas viajando por todo el mundo. Entonces, mientras que al país que íbamos, ya la ciudad concreta, mientras que los jugadores entrenaban esas tres horas y media, yo lo que hacía era, ya llevaba una lista de los anticuarios que había en esa ciudad y, claro, me fui haciendo con infinidad de utensilios de la barbería. De todo tipo, ¿no? Y por eso creo que hoy tengo una colección, bueno, pues estupenda y lo quise plasmar en un libro, ¿no? Para que quede ahí, ¿no? Dos cosas te quiero preguntar. Vamos a ver, si vas a un mundial a Francia o a una Eurocopa a Alemania, entiendo, entiendo yo, ¿eh? Tú me corregirás, Ramiro. Que la barbería antigua en Francia o en Alemania no diferirá mucho de lo que era la de aquí. Pero si vas a Corea, como fuiste al mundial, ¿la barbería allí difiere mucho de la de aquí? No, no, no difiere tampoco. Lo que sucede es que hay una serie de aparatología quizás un poco distinta a la que puede haber en Europa, ¿no? De una manera tal, ¿no? Entonces, pero por eso tengo cosas curiosas que también, pues, me hice con ellas, ¿no? Y yo me quedaba asombrado de ver la cantidad de utensilios que usaban muy parecidos, pero no iguales de tal. Por eso mi colección es tan variada, ¿no? Claro. Pudimos verla hace tiempo en una exposición, en una muestra, en Trascorrales. Sí. Y más recientemente en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Además, oye, pues dices, bueno, a priori puedes pensar, bueno, esto irán los que son peluqueros, porque bueno, eso no tiene. Pero no, no, había mucha gente que se acercaba a ver esas piezas de colección, ¿no? ¿Cómo? Es que yo he quedado los 18, 19 días que duró la exposición, llegaba a un matrimonio y me preguntaba por las piezas y por eso, pues dices que verían, claro, el tocador que tengo es tan espectacular y tal. Y es que en medio minuto, Juan, en medio minuto había 30 personas escuchando las explicaciones que yo daba. O sea, que fue un éxito en ese sentido extraordinario, ¿no? Y pregunto yo, ¿cuándo empezaste a coleccionar? Bueno, yo creo que ya empecé cuando en el año 59, con la barbería en el Musel, ya se tenían esos sillones antiguos y todo lo de afeitar y hasta la caja de limpia botas, que también he recopilado, pues ya empecé yo a tan menuda bronca que recibí de mi madre porque eran aquellos años donde todo el mundo se quería deshacer de las cosas antiguas. Y yo, cuando le llevé dos o tres trastos, como ella decía, lo que faltaba valduro, ¿no? Pero bueno... Ahora no me meto esto, ¿no? Exacto, pero fíjate, ya fue en 1959, cuando ya, no sé por qué, es que yo veía los utensilios que se usaban en la barbería, como vi luego el cambio tan extraordinario que hubo de, claro, de la evolución, pues yo dije, oye, esto no lo tiro, porque claro, lo más fácil era tirarlo. Y cuántas cosas se tirarían, ¿verdad? Sí, sí, yo mismo lamento porque seguro que tiré algunas y sí, claro, que sería algo, pues, por eso, cuando usted dice que los que hacen, en fin, trapichean con ese aspecto, fíjate tú las cosas, las piezas estrellas que tendrán de todo tipo, ¿no? Claro, claro. Y qué poco entienden las mujeres, en general, hay casos particulares, todo esto de las colecciones, ¿eh? ¿Para qué guardas esto? ¿Para qué quieres esto? ¿Dónde meto yo esto? Bueno, mujer, algún día tendrá valor y si no, pues tiene un valor tremendamente sentimental, sin duda. Bueno, es tu libro número, porque ya son unos cuantos, ¿eh? Nueve. Nueve. Número nueve. Noveno libro. Y al igual que los ocho anteriores, lo que se recaude de la venta de los mismos tiene un fin benéfico. Ah, sí, 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 sí. No se trata de hacer negocio con la... No, 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 yo no vivo de vender libros, nada. Todo va íntegramente para fines benéficos. Dos mil quinientos libros que me pidió el padre Ángel de lo del fútbol, fue íntegramente para Madrid y el corte inglés lo vendieron y lo recaudó todo, digamos, como era, mensajeros de la paz, ¿no? Y aquí todo lo que se venda, desde luego, sí, va íntegro para la cocina económica. ¿Para la cocina económica de Oviedo? Sí. Aquí, aquí al lado, que además se están realizando un trabajo magnífico, un trabajo fantástico. Sí, sí, sí. Y ahora de cara a Navidad, pues que no falte nada en la mesa de los más necesitados, que son los que ellas, digo, las monjas y los voluntarios, sin duda, atienden. Bien, Ramiro, volviendo a lo que es la colección en sí, vamos a ver, yo colecciono, bueno, pues unas figuritas de unos guerreros medievales, tal que así, tendré trescientos cincuenta aproximado, bien. Pero siempre hay uno, hay uno, que dices, este es el más bonito. Bueno, tú si te tuvieras que quedar con una pieza, la que tú consideras como más icónica, más, no sé, la que más te gusta o la que más te costó adquirir o la que más te sorprendió, ¿cuál sería? Juan, esto es como si le preguntas a un padre que tiene varios hijos, ¿cuál es el hijo que más quieres? Pues nada, va a decir, pues yo quiero a todos, ¿no? Entonces, es lógico, hay alguna pieza determinada, como tengo las primeras, las tenacillas del pleno siglo XVII, esas tenacillas que se usaban, que todavía los lores en Inglaterra siguen usando para esos actos protocolarios, bueno, para hacer esas pelucas con esos tirabuzones de tal. Bueno, pues no es nada fácil encontrarlas y, la verdad, pues bueno, me hice con ellas. Tengo, por ejemplo, la bigotera de Dalí, de los bigotes de Dalí, de esa tenacilla, sí, sí, que se usaba, que no es nada fácil hacerse con ella. Bueno, pues... O sea, entonces, esos bigotes así para arriba que llevaban los señores antes, bueno, y Dalí hace menos, pero... Por ejemplo, te comento, porque ahí había una foto en casa de mi abuelo, del padre de mi abuelo, con unos bigotes así... Sí, sí. O sea, eso se hacía con un aparato. Con una... Está ahí la fotografía preciosa en el libro, sí, de... Claro, se calentaba, lo justo había que ser... Por eso, por eso, el oficio de barbero ya era, no eran chapuceros, sino que eran ya verdaderos artistas. Cuidadosos con él. Porque, claro, eso había que tener una temperatura adecuada donde llegabas, colocabas el cabello, lo enroscabas un poquito y cuando ya veías que ya quedaba moldeado, pues, apretabas el otro ángulo y ya salía y ya quedaba el bigote, pues, marcado y con lo que uno verdadera... Y barbas, donde había esas barbas de antes, donde se abría prácticamente aquí para hacerlo, pues, todo era a base de moldearlo con esas bigoteras, ¿no? Qué bueno, qué bueno. O sea, y eso serían las piezas así que... Sí, sí, esas tengo tres piezas, vamos, que yo no las daría por nada, ¿no? Porque no las hay, claro. Y luego, pues, tengo los frascos de Apolina, azules, que, claro... ¿Qué es Apolina? Sí, son unos frascos que antes se echaban para la esencia, para desinfectar después del afitado y que aplicabas con la goma. Pues, claro, esos frascos ya no hay. Entonces, claro, yo, para limpiarlos en la peluquería, pues, solo lo hacemos Joaquín, el encargado y yo, porque, bueno... Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener... Claro, porque yo lo puedo romper el primero, pero quiero decir que tenemos que tener... Porque no hay, o sea, no hay otro. Puede haberlo, pero, claro, para yo volver a encontrarlo, pues, tendría muchas dificultades. Hoy tengo la suerte que todos los peluqueros de España saben que colecciono y cada poco, donde ven una pieza tal... Hoy el móvil, por eso hace milagros, me mandan la foto inmediatamente y si, desde luego, no la tengo, a por ella, ¿no? Y me hago con ella, porque ya lo saben todos que colecciono... Porque, va, algún peluquero, pues, va teniendo alguna cosuca. Sí, sí, sí. Pero, claro, una colección que yo tengo ya, pues, fíjate, desde el año 59, pues, oye, no hay muchos peluqueros que tengan, primero, esa paciencia, ¿no? Sí, sí. Luego, esa afición y luego, no sé, ese deseo de conservar la historia de una profesión que uno tanto ama, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahora, quería preguntarte también, pudimos verla hace años en Trascorrales, esta muestra, pudimos verla en la feria, ¿tienes perspectiva de que se pueda volver a ver, bueno, en conjunto próximamente o por ahora no hay...? No, yo, exposiciones, ya he prometido que no quiero hacer más exposiciones, ¿no? No porque varios utensilios que tengo, como el mueble de la barbería, que son 4 metros y 20 centímetros, es una pieza única, entera, mover ese mueble es pecado mortal, o sea, no se puede. Luego, los sillones, pues, también tengo el auténtico coque en americano de 1885, que son piezas que, claro, no hay que andar... Y luego, claro, son piezas que pesan muchísimo. Y no, yo lo que, bueno, me estoy dirigiendo, digamos, al ayuntamiento, a la presidencia, o sea, al principado, de que yo no tengo inconveniente en cederlo, en donarlo si hace falta, pero para que sea visto, por lo que la gente lo pueda disfrutar. No para que sea en un almacén. Claro, no, no, para ser un almacén tuve que comprar yo un local en la corredoría para guardar, porque, claro, en el salón de la peluquería tengo, como llevé a Gijón, a la feria de muestras, una muestra, digamos, de lo más principal que tengo, ¿no? Pero las piezas, bajamos todo mi equipo cada tres meses a limpiarlo y a mantenerlo, porque, claro, son piezas muy delicadas y que necesitan un cuidado. Y, bueno, yo, mientras que tenga esa esperanza, por eso decidí, para que quede para la historia, todas las piezas que tengo van en ese libro. Y luego, fíjate que he puesto, en la página de la izquierda va el utensilio o utensilios. Y, a la derecha, brevemente explicado qué son y para qué sirven, sí, de qué época son y para qué sirven, para qué se usaban. Claro, claro. O sea, pero resumido, por eso tiene una lectura muy fácil, pero yo lo que pretendía era dejar, pues, esto así, ¿no? Claro. Oye, Ramiro, tengo una curiosidad que me preguntaron y dije, bueno, ya le preguntaré. Ramiro, cuando va, por ejemplo, a un anticuario, en Corea o en Alemania, me da igual, ¿es de esta pieza cuánto, tanto como esto o es de regatear? Bueno, no, lo que procuro hacer es que si veo la pieza, paso dos veces y digo, oye, esta pieza tiene que ser, y entonces me hago, si vale la expresión, me hago el tonto, y pregunto al dependiente o tal, oiga, ¿me podría explicar? ¿Eso qué es? Como que no tienes mucho interés en eso. Exacto. Bueno, porque eso ya me enseñaron los años a que, como vean que tengas interés en algo, ya dice, uy, este va por ello. Si vale tres, vale cinco, ¿no? Entonces, bueno, hay que también, bueno, y he hecho una sonrisa de tonto, como diciendo, bueno, aquí cayó un mirlo blanco, y tal. Bueno, pues sí, sí, sí que lo hago, sí que lo hago. Bueno, pues nada, perfecto, ya haces muy bien, me parece excelente. Bueno, vamos a ver, al margen del libro, al margen de la exposición que veíamos antes, fantásticas esas piezas, hemos salido de San Mateo, ¿vale? Finales de septiembre, y a finales de octubre, pues esto parece como el juego de la Oca, ¿no? De Oca, no, cae tiro porque me toca, ya nos metemos en los premios princesa. Son unos premios que tú conoces muy bien, porque prácticamente nacieron contigo, en este caso. Bueno, está mi firma. Por eso, por eso, por eso. Eso tengo que decirlo, que es historia, pero era cuando todavía Luis Rivera era el alcalde y yo estaba en la Comisión de Cultura, luego me tocó vivir en situ toda la composición de lo que hizo Graciano García y Sabino Fernández Campos. Así es, así es. Se desarrollan buena parte de los mismos en el Hotel de la Reconquista, muy cerca de la casa de Ramiro, de la peluquería de Ramiro. Por sus manos, por su salón y por sus manos han pasado algunos premiados, muchos de ellos insignes, y se me viene a la cabeza Mijael Gorbachev. Bueno, pues, ¿quién le iba a decir un buen día a Ramiro que iba a tener nada más y nada menos que al secretario general de la URSS, al presidente de la URSS, al quizás por aquel entonces segundo hombre más poderoso del mundo, si consideramos a George Bush como el primero, o a Reagan, que también fue su antagonista como el primero. Pero bueno, tener al premier soviético en aquel momento, o sea, cuidado, ahí es nada. Delante eso tiene que ser para echar de comer aparte. Ramiro, te lo pregunto todos los años, pero es que tengo que preguntártelo. ¿Somos conscientes, de algún modo, de la importancia que estos premios tienen para Oviedo, para Asturias? Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora ya, donde siempre había esas polémicas de que tal, no. Que volverá a verlas, ¿eh? Bueno, sí, pero ya cada vez son más minoría porque se van dando cuenta de que es tirar piedras contra tu propio tejado, ¿no? Entonces, hoy los premios Princesa de Asturias, hay que tener en cuenta que estamos en el mundo durante una semana, no durante una semana, casi durante todo el año, porque cuando se va reuniendo el jurado, la noticia trasciende a todo el mundo, ¿no? Y entonces creo que esto es algo que deberíamos de todo el mundo arropar y como todas las personalidades que llegan para los premios, ya sabes, la gente de Asturias es muy acogedora y especialmente, tengo que decir, que la de Oviedo, ¿no? Sí. Entusiasta, colabora y creo que esto hace posible que se engrandezca cada vez más los premios Princesa de Asturias. Claro. ¿Qué recuerdo guardaste en los mismos? Porque, decíamos, empezaste con ellos cuando estaban en pañales, cuando me contaste en una ocasión. Ahora no hay entradas en el Campo Amor, quiero decir, no es que se trate de una película o de una obra de teatro y hay entradas, ¿no? Pero ahora mismo sería imposible. La Fundación, año tras año, pues tiene que rechazar cientos de peticiones de personas que quieren ir al Campo Amor a presenciar in situ. Sí, sí. Bueno, pues esa ceremonia, cuando empezó, no, Ramiro, cuando empezó, había como tocar de corneta para, oye, a ver si me echas una mano. Sí, no, tocar de corneta no, es que fue así, para que hubiese en la butaca de patio, que hubiese la mitad, todos nos han pedido que lo dijésemos a la familia, a los amigos, para el primer acto, o sea, la primera tal, ¿eh? Y yo ahora, que lo estoy viendo de esta manera, digo, madre mía, cómo ha nacido, digamos, nacieron estos premios y cómo ahora, cuando, no sé si oí el año pasado, que había seis mil personas que se quedaban sin, o sea, seis mil peticiones para venir a esto, ¿no? Y, claro, yo lo recuerdo porque lo he vivido, para mediar, digamos, la butaca de patio, tuvimos que mover, como tú dices, a toque de corneta, éramos concejales y nos decía el alcalde, oye, hay que avisar a tal y todo, y claro, era, bueno, era una novedad, pero, bueno, no le dábamos la trascendencia que está. O sea, yo soy el primero que cuando me siento poder verlos en directo o tal, yo digo, pero sea posible, fíjate tú. ¿Cómo ha sido esto, no? Claro, lo he vivido con, o sea, que fue unas... Sin duda. Por eso soy, ya, Juan, que te digo muchas veces lo afortunado que soy, porque lo soy. No, no, y te creo, y te creo, te creo perfectamente. Me lo contaste en una ocasión, pero creo que me hace la pena volver a ser contado. Vamos a ver, ¿cómo es ese momento en el que te dicen, oye, va a venir el presidente de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquí a tu casa, a atenderlo? Bueno, pues entiendo que cuando yo trabajaba en otra empresa y se entrevistaba al que era por entonces presidente del municipado, Vicente Alvarez Arez, es que en paz descanse, bueno, pues diez minutos antes de que él llegara, uno de sus escoltas llegaba, recorría las instalaciones, miraba el baño, abría la puerta del baño, tal, así que... A ver, Gorbachev vendría con la todopoderosa y siniestra KGB. No sé si entraron antes en tu local o no, o qué. No, bueno, he de aclarar que algunos de los personajes que citaste no han sido premio Príncipe de Asturias, sino que creo que la Nueva España hacía unas conferencias conjuntamente con la universidad y invitaba a personajes, por ejemplo, Kissinger, que no venía a recoger el premio. No venía a recoger el premio, pero venía con motivo de él. Nerson Mandela, sí, pero... Entonces, Gavino de Lorenzo era el que me facilitaba, y Graciano García, personajes que a lo mejor necesitaban, pues eso, lavar la cabeza, o arreglar la barba, o, en fin, afeitarse, o tal, bueno, pues... Y entonces, bueno, pues como estoy muy cerca del Hotel Reconquista, pues así tuve la inmensa suerte de tener, pues eso, desde Nelson Mandela, Mijael Gorbachev, Yorbus Padre... ¿Viste a Yorbus Padre también? Sí, 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 claro, lo he atendido, un nombre muy serio, muy... ¡Calla, no! Sí, hombre... Yo sabía de Gorbachev, pero Yorbus no. No, sí, sí, Yorbus Padre. Y, hombre, estuvo en el salón y, claro, de ver, por ejemplo, la bondad caracterizada de Nelson Mandela a Yorbus era, para mí, más embarado, ¿no? Sí, sí. Pero un hombre que, bueno, fue a afeitarse y poner el paño caliente, poner el paño frío... Bueno, él estaba acostumbrado... ¿Afeita hasta Yorbus? Sí, 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 claro, claro, y lavarle la cabeza y, hombre, todo, eso fue... Como estamos de noche, puedo decirlo, quedo acojonado. No, no, pero, Juan, pero eso, claro, para mí me han ayudado mucho en este aspecto, Graciano García, que confiaba en mí, y Gabino de Lorenzo, ¿no? Sí, 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 yo recuerdo, si me permites, la vivencia que tuvimos cuando llegó con Mijael Gorbacho, pues, claro, Gabino le diría al intérprete que estaba todo pegado con nosotros. Sí, pero Gabino de ruso andaría justo también. No, por eso. Pero Gabino ya con cierta retranca, pues ya sabes cómo era él, bueno, pues, por lo que veo, me elogió diciendo que tal. Y entonces Mijael le dijo al intérprete, oiga, este peluquero será muy bueno, pero conmigo poco puede hacer porque yo estoy calvo. Y entonces fue cuando yo, oye, cuando me dijo el intérprete eso, que dice, bueno, dice que con él poco puede usted hacer. Y entonces yo inmediatamente fue cuando le respondí, señor Mijael Gorbacho, usted tiene una calva, o sea, para mí hay calvas que restan imagen y calvas que dan personalidad. Usted tiene una calva con personalidad, que además era verdad, tenía una mancha aquí. Y, bueno, me atrevo a decirlo porque me lo dijo así, con esa sonrisa, y Gabino se rieron ahí porque dijo él. Este señor dijo, aparte de, parece ser un gran peluquero, es un buen político. Ahí está, ahí está. Me lo dijo Mijael Gorbacho. Qué bueno, madre mía. Porque le respondí eso de que hay calvas que restan imagen y calvas que dan personalidad. Sí, sí. Buenísimo. Con Bus entiendo que era la cosa más. No, era mucho más. No, no, no. Yo creo que apenas hablé. No, 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 no. La verdad, él se notaba que debía de estar muy agotado, muy cansado. Y no, no, le senté en la butaca, ya casi sentado en la butaca. Ah, sí, hizo la manicura. Sí, 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 sí. Y, pero casi con los ojos, o sea, están acostumbrados a que el salón de un peluquero es para estar relajado totalmente. Y él, yo como él no hablaba ni abría los ojos, yo tampoco toqué nada. Vamos, estaba el intérprete allí, pero yo nada, no hizo falta decir nada porque ya entendí lo que me explicó el intérprete. Pero quiere decir que no, no como Nelson Mandela, que, oye, que antes de sentarse en la butaca, saludó a las seis butacas que tenía yo ocupadas de cliente. Uno a uno fue saludando él. Sí, sí, sí. Y sí, con la mano andaba haciendo algo. Y, Ramiro, perdona que te pregunte estas cosas de mera curiosidad, pero, por ejemplo, cuando entendiste a George Bush, ¿tenías el salón vacío o podías tener más gente allí? No, no, llegó, llegaron, lógico, llegan primero dos, bueno, se dan policías. De las cortas. De las cortas. Sí, entran y me preguntan a mí, oiga, los clientes que usted tiene son clientes de, los conoce usted todos, o hay algún cliente que es nuevo que usted no lo tal. Y yo miré y dije, no, no, son clientes de tal. Vale, entonces se quedaba uno arriba y otro pasaba a la sala de espera. Pero no, no, en la zona de trabajo ya era yo el, digamos, el caporal, ¿no? Pero sí, 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 con los animales. Bueno, eso ya no me debe sorprender y yo atendí al general Santa María, donde era coronel cuando yo hice la milia del gobierno militar y luego me granjé una amistad con él. Y recuerdo que cuando estaba con los Geo en Bilbao, que había esa psicosis de tal, él venía a la peluquería y venía con dos escoltas. Uno se quedaba arriba y otro quedaba en la sala de espera. O sea que, bueno, no me extraña que un personaje de estos que tuviera. Pero lo hacen con una discreción que yo creo que ni los clientes se enteraban de que había alguien que estaba observando todo, la verdad. Bueno, relacionado también con los premios princesa, en este caso, cuando hay un premiado de las artes de disciplina pictórica, bueno, pues sueles adquirir una obra. Este año entiendo que libras en el sentido, ¿no? Llevo tres años. Tengo que decirte, Juan, que rezo a la Santina de verdad todos los años. Los pintores me van a matar. Que no se lo den a un pintor. Porque, claro, tengo todos los premiados en bellas artes, pintores, tengo una obra de cada uno. Senpere, Richard Serra, Chillida, Antonio López, Barceló, Serrano, Frangueri, Tapies... Y, claro, oye, si se lo dan a un pintor, mientras que yo viva, bueno, tengo que hacer un esfuerzo grandísimo para poder hacerme con una obra... Ramiro, eso da para otra exposición, ¿eh? No, bueno, no todo el mundo tiene eso. Bueno, no, bueno, eso me ha sensibilizado, eso fue lo que me sirvió cuando fui concejal y me tocó ser delegado de la Fundación de Bellas Artes. Durante cuatro años, con pintores, escultores, una persona como yo, que era una esponja, pues me fui, claro, porque yo no tenía idea de la pintura. Hoy, aparte de esos galardonados, pues tengo obras de Barjola, de Orlando Pelayo, de Canogar, de Sae, de Arroyo... Tengo una serie de obras, una escultura hermosa de Fernando Alba, de José Luis Fernández, de... En fin, tengo obras, pues, 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 importantes, no voy a decir que no, pero bueno, cada loco con su tema. Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Pero sí que pido, ya me llamaron cuando este año se lo dieron a Juan Manuel Serrat, me llaman y dicen, Ramiro, ¿salvaste? Y yo, para, porque siempre tengo gente conocida, porque me, tal, y yo, bueno, pues, claro, voy rápidamente y me entro en el despacho y rezo a la Santina, gracias, Santina. No hay, Dios mío. Bueno, pues, pequeñas, grandes historias que tienen que ver con los premios Princesa, que los tenemos ya a la vuelta de la esquina y de los cuales, bueno, pues, les daremos cumplida información, la mejor información que podamos. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me alegro muchísimo de hablar contigo y que continúes con esa vitalidad y que continúes, bueno, pues, con esa memoria que es testigo de hechos históricos, de cómo nació aquella fundación, con, oye, trae gente, somos cuatro y hay que llenar esto en la medida que podamos, ahora que fíjate lo que hay, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Gracias. Y como gracias, también les damos a ustedes por acompañarnos una noche más. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre. Y hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches. Gracias.